Bueno, lo que vamos a estar viendo en este Jonagro, como en todos los Jonagros, lo que tratamos de exponer son las políticas de desarrollo hacia el sector en el mediano y en largo plazo. ¿Hasta dónde tiene que caminar el sector? ¿Por qué senderos pasa el desarrollo de la productividad de las cadenas agroindustriales argentinas? Para este Jonagro en particular, en este modo virtual, fruto del contexto que nos toca vivir, elegimos cuatro bloques temáticos divididos en dos vías. El primer día vamos a ver la producción 5.0, apuntado a lo que tiene que ver con la tecnología, con la incorporación de inteligencia artificial, de las plataformas, del uso de plataformas, y qué oportunidades y desafíos tenemos como profesionales en un sector agroalimentario, en un mundo que está en crecimiento exponencial, que es este mundo de todo lo virtual y toda la tecnología aplicada a la producción agropecuaria. Vamos a mirar un poco las políticas de desarrollo agroindustrial, cómo fueron mutando y dónde está parado el desarrollo argentino hoy y hacia dónde tiene que ir esa integración con la tecnología y la maquinaria, después de lograr ese gap productivo que buscamos que se logre a través de la tecnología. Después de eso, también vamos a ver el tema de economía circulares y bioenergía, resolviendo problemas de sustentabilidad ambiental desde el punto de vista de la agroindustria. En el segundo bloque nos toca el tema de coyuntura, el comercio post-COVID y cómo el COVID impactó en las cadenas agroindustriales, básicamente en la cadena de la industria frigorífica y en las actividades regionales, y poder describir qué es lo que se ve en el corto y en el mediano plazo con respecto a los desafíos que implica este comercio alimentario en una época post-COVID. Qué normativas vienen, cuáles son los caminos a transitar en estas nuevas situaciones y desafíos que afronta la cadena agroalimentaria. En el segundo día ya, lo que vamos a estar viendo es los desafíos hacia el desarrollo agroindustrial, donde vamos a ver temas como infraestructura, los desafíos de las articulaciones público-privada, la generación de empleo agroindustrial, los impuestos, su impacto sobre el desarrollo productivo, su importancia, su cuantía, el camino a desandar en un círculo virtuoso, en un esquema tributario que sea virtuoso para la producción. También vamos a hablar de algo que nos importa como sector, que es parte de las bases sólidas para el desarrollo agropecuario, que es la seguridad jurídica, el estado de derecho y de anomia. Y desde el punto de vista del estado, vamos a tener la participación de los máximos referentes, gobernadores como Estadletico, Muñac, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Nos van a hablar de las políticas de desarrollo, donde vamos a hacer una introducción a ese bloque, mirando lo que está pasando con la expansión del comercio mundial post-pandemia, y ese auge récord que hoy tenemos en los Estados Unidos, junto con un boom de consumo de China. Todo eso en el marco de las políticas de desarrollo hacia los sectores agroindustriales de la Argentina, expuesta por los máximos referentes políticos del país. Esto es un poco el cuadro de situación de lo que trata de mostrar en estos cuatro bloques de dos días consecutivos, de dos mañanas consecutivas, en el Jone Agro. Ese camino que tiene que transitar la producción argentina en el corto y mediano y largo plazo para el desarrollo integral de su aparato productor y la manifestación de todo ese potencial que tiene a nivel país.